¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Tenemos 80 millones para fichar, podemos fichar algo, ¿vale? Podemos hacer algún fichaje importante, a ver, los 80 millones aquí Podemos hacer algún fichaje importante, como digo, necesidad ninguna, necesidad no hay ninguna, ¿vale? Pero si podemos fichar algo, pues bien, si no, pues tampoco hay ningún problema, como he dicho Vamos a ver un momento, vamos a repasar un momento, porque ya en el anterior mercado vimos que íbamos a quedarnos con Benzema de delante al centro Y con Morata de extremo izquierdo, vemos que el rendimiento, pues es flojito Benzema en 20 partidos no ha marcado un solo gol y Morata ha marcado 4 Entonces vamos a cambiarlo, Benzema se va a ir del equipo y vamos a fichar un extremo izquierdo ¿Qué extremo izquierdo? Preguntaréis, pues no lo sé, vamos a mirar en el mercado ¿Extremo izquierdo o derecho? Asensio podría jugar en la izquierda sin ningún tipo de problema Asensio es el jugador clave y es el que se va a quedar sí o sí Y Morata, pues se va a quedar por delante de Benzema, ¿por qué? A ver, Benzema a mí me gusta muchísimo, pero es que no rinde, tío, es que no rinde, es que no hace nada Es que lleva 20 partidos y no ha marcado un solo gol Así que Benzema va a salir Después, en las demás posiciones yo creo que estamos bien cubiertos Bellerín sí que es verdad que tiene baja media, pero es que tampoco hay nada mejor en el mercado Es que tampoco hay nada mejor que Bellerín para fichar Y después el tema de Pepe tenemos a Rugani ¿Podríamos fichar a algún jugador mejor? Quizás sí Quizás sí, podríamos fichar a un jugador mejor que Pepe Pero yo creo que Pepe se retire aquí Creo que esta va a ser la última temporada de Pepe Tenemos ahí a Rugani para cuando Pepe se retire Así que no es 100% necesario fichar a un central ¿Un centrocampista? Sí, quizás sí Modric ha empezado a bajar Vidal también Y después Después, después, en las demás posiciones Cristiano ha bajado un poco, pero sigue siendo de los mejores en el mundo Así que no hay que buscarle ningún recambio Vamos a venir a la preselección para ver el tema del jugador suplente A ver, Agüero sería un gran suplente sin duda Pero no, no, no No voy a fichar a Agüero de suplente, lógicamente Vamos a venir a este jugador porque este es el rey en de Pirlo, ya lo sabéis Y creo que ya puedo ficharlo Si lo puedo fichar me lo traigo, ¿vale? Ya estamos en la segunda temporada Mercado de invierno de la segunda temporada Ya es el momento de ir fichando Rien ¿Algún que otro Rien? Sí que podríamos fichar A ver, Florenci A ver, podemos traer a Florenci Podemos traer a Florenci Y largar a Bellerín La realidad es esa La realidad es que Bellerín tiene 82 y media Un poquito flojo, ¿no? Florenci ahora mismo ¿Veis el problema? Antes cuando tenía el fondo en los vídeos Sabía perfectamente los 22 jugadores que tenía en cada equipo Ahora no Ahora no No lo sé 100% Pero Florenci yo diría que no lo tengo en ningún otro modo carrera Así que Es una opción Real Después El tema es Rien Podemos fichar a algún Rien Y a Pjanic Podemos fichar a Pjanic realmente Podemos fichar a Pjanic No es ninguna tontería Ya creo que lo miramos en el episodio anterior Pero vamos a mirar ahora Pjanic sería para sustituir a Vidal Pero vamos a mirar un extremo izquierdo O derecho Extremo izquierdo o derecho Joven Que esté despuntando en Europa Por ejemplo Dembélé Dembélé La cosa es que Dembélé Dembélé va a tener una media bajita Si lo comparamos con Benzema ahora mismo Va a tener una media bajita Dembélé no está mal Pero quizás se queda un poquito Se queda un poquito flojo Quizás Otro jugador Pues no sé No lo sé No lo sé que otro jugador podría ser Podríamos fichar a Hazard Pero es que Hazard para suplente Igual es un poquito locura Fichar a Hazard como suplente Pero realmente ahora mismo No se me viene a la cabeza ninguno ¿Qué queréis que os diga? De momento no voy a hacer nada Pero Vamos a estar atentos a las noticias del periódico Si sale algún jugador interesante por aquí Lo intentamos fichar Yo creo que voy a hacerlo mejor E incluso podría meterme aquí en los goleadores No, no Mejor no me meto en los goleadores Pues nada A ver Podemos mirar La red global de traspasos estas A ver si hay algo interesante por aquí A ver Bueno, aquí me puedo meter Cualquier posición Medios Lemar Lemar le pasa como Dembélé Sí, pero Pero se va a quedar cortito de media, ¿no? Aún así vamos a enviar una oferta Venga 20 millones No sé cuánto puede costar, ¿eh? No tengo ni idea Ofrecemos 20 Algo más Sí, algo más Mané 81 es muy flojo Para 81 de media No te ficho Bernardo Silva El jugador de los 80 millones de euros ¿Por qué me río? ¿Por qué me río? Diréis Pues me río Porque Guardiola decía Que en Madrid se había gastado 45 en Vinicius Y ahora va el City Y se gasta 80 en Bernardo Silva Que sí Que Bernardo Silva Puede ser mejor que Que Vinicius No te digo yo que no Pero No sé También ha pagado Prácticamente el doble Vamos a Bueno, eso lo vamos a dejar Aparcado de momento Deulofeu 84 de media Ojo deulofeu Ojo deulofeu, ¿eh? 84 de media 23 años Ojo deulofeu Vamos a enviar una oferta Por Por deulofeu, ¿eh? Ex del Barça Pero me da igual Me da igual Y no creo que al jugador Le importe Venir aquí al Madrid La Mela Tampoco está nada mal Pero para la Mela Me quedo con deulofeu Que es más joven Barclay Está también Bastante cheto Pero de momento nada Ozil Bueno Bueno, Ozil Pues ¿Qué decir de Ozil, no? Depay está por aquí Joao Mario Joao Mario Bastante interesante también, ¿eh? Joao Mario Puede jugar también De medio centro Joao Mario Puede ser un buen fichaje, ¿eh? Vamos con 50 millones Tenemos dinero de sobra Para hacer un fichaje potente, ¿no? Incluso podríamos hacer Dos fichajes potentes Si 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 Vidal sale Bueno No Pero que barbaridad, por favor 92 millones cuesta ahora mismo Pogba ¿De verdad cuesta ahora mismo? 92 millones Voy a intentar ficharlo Voy a intentar ficharlo, ¿eh? Lo digo en serio Voy a intentar ficharlo Vidal, ¿dónde estás? Vidal, te voy a colar por aquí Eh 100 millones y Vidal ¿Cómo que no podemos? Si tenemos presupuesto salarial De sobra, hombre 90 Venga, 90 sí Pues 90 millones y Vidal Eh Joder, 92 y media, ¿eh? Vaya tela Vaya tela Pogba De verdad Royce también está por ahí Pero Royce yo creo que tiene demasiada media No podría ficharlo Y además busco un jugador un poco más joven, ¿no? Hazard pues más a lo mismo Eh Cuadrado igual Bueno, cuadrado tampoco es que tenga mucha media Mares lo tenemos ya en modo carrera de Leicester Había pensado en él Sterling Ojo Sterling Sterling puede ser, pero Sí, Sterling puede ser Pero de momento nada Vamos a intentar Vamos a intentar fichar a Pogba Vamos a intentar fichar a Pogba Venga, venga El fichaje grande va a ser Pogba O al menos va a ser el intento Si fichamos a Pogba Pasamos a Modric a la suplente Y Vidal lógicamente sale del equipo A ver, aquí tenemos a Pjanic 80 millones Pjanic Pjanic está bien Pero Pogba es mejor Es evidente, ¿no? De momento lo dejamos ahí Partido contra el Betis Tenemos un montón de mensajes En este mes de De traspaso Solo tenemos Solo tenemos partidos de Liga No tenemos partidos de Copa Cosa que está bien Está bien por un lado Porque vamos a tener más tiempo Para descansar Pero está mal por otro Porque hemos perdido La posibilidad de ganar la Copa Vamos a Enviarle el contrato a Florencia A ver ¿Cuál Es más prioritario? Digamos Yo diría que el de Florencia Tenemos a Bellerín, sí Pero Bellerín tiene 82 y media 100 Pero a ver, ¿cuánto quiere? Y un Inter por Pogba 200 millones ¿Quieren 200 millones por Pogba? Pero no tengo yo para pagar 200 millones Se les ha ido, ¿eh? Se les ha ido Se les ha ido Vamos a enviarle un contrato aquí Al Reyyan de Pirlo 5.000 Esto Y le ponemos aquí Promesa para el primer equipo 18 años 69 de media Está bastante bien Y a ver si hay suerte Que podemos traer al equipo No podemos fichar a Pogba Me parece Excesivo Lo que están pidiendo Por Joao Mario El mercado está rotísimo, tío 70 millones por Deulofeu Pero por favor, tío ¿Qué le pasa al mercado? Pero por favor ¿Qué le pasa al mercado? 40 millones Bernardo Silva El Mónaco Es el único equipo Al que no se le ha ido la cabeza Pero a los demás Habéis visto Deulofeu 70 Pogba 200 Joao Mario 80 Y Bernardo Silva 40 Y Bernardo Silva Prácticamente igual Que Deulofeu Prácticamente igual Que Joao Mario De momento le vamos a mandar El contrato Venga Le vamos a mandar El contrato Pero Tenemos ahí La opción Pogba La opción Pogba Es una realidad Lo que voy a hacer ahora Que debería haber hecho antes Es poner transferible A Benzema Vamos a poner transferible A Benzema ¿Dónde estás, Karim? Vamos a ordenarlo Por valoración 87 Benzema No quiero venderlo No quiero venderlo Pero es que Si no rinde No te vas a quedar En el equipo aquí tampoco Porque sí Vale A ver Con la venta de Benzema ¿Cuánto podemos sacar? Es interesante eso Porque igual Si vendemos a Benzema Podemos fichar a Pogba Incluso podríamos incluir A Benzema En la operación Pogba Vamos a intentarlo Benzema seguramente Es más caro Que Vidal, ¿no? Voy a suponer que sí Voy a suponer Que Benzema Es más caro Que Que Vidal 42, 39 y medio Pues tampoco No, 42 y medio Y 39 O algo así Bueno, da igual No No distan mucho La verdad Vamos a poner 80 millones Y Benzema Y si cuela bien Y si no Pues Pues a esperar Y intentar sacar dinero De alguna parte Para fichar a Pogba Estamos en el Madrid Quiero tener el mejor equipo del mundo Y Pogba Es el mejor centrocampista del mundo Al menos en esta realidad alternativa Porque esto es una realidad Completamente alternativa Vamos a Vamos a ver esto El Villarreal ha jugado No sé si ha ganado o ha perdido No sé cuántos puntos tenía Eh, lo podemos ver aquí No, no lo podemos ver aquí Porque Ah, sí, 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 joder Ha ganado el Barça al Villarreal Y aún así el Barça sigue tercero Pues muy bien Muy bien, vaya No me voy a quejar yo Pues como tenemos un partido por semana Los titulares Se van a inflar en este mes de enero Kroos que ha vuelto de la cesión esa Porque tuvimos que hacer el truquillo Va a jugar su segundo partido El primero ha estado mirando un poco valoraciones Antes de empezar el episodio y eso Y Kroos tenía 5-8 del anterior partido de liga Que es el único que ha jugado desde que ha vuelto Flojito, eh, flojito A ver si ahora ha marcado un golito Kroos Es el bicho, es el bicho El que marca Lewandowski también tengo que decir Que ha estado dando un rendimiento flojito Le vamos a dar una temporada de margen Y si no, pues lo largamos también Yo no tengo problema Lo largamos a Lewandowski también, tío Si hace falta De hecho estoy pensando Para la próxima temporada seguramente Voy a vender a Lewandowski Porque no rinde tampoco Pondremos a Cristiano de delantero centro Y ficharemos seguramente a Hazard Por ejemplo Por ejemplo, ¿vale? Hazard es un jugador que me gusta Lo tuvimos en el modo carrera de De FIFA 17 De FIFA 17, no De FIFA 16 Y... Y por qué no tenerlo otra vez Es un buen jugador Esto que hay en los entrenamientos Pues venga, dale caña Dale caña a los entrenamientos Y seguimos, seguimos un poco más Ahora el objetivo es Pogba Si no es Pogba Pjanic Si no Pues podemos fichar a Florenzi Podemos fichar a Bernardo Silva No hay prisa ¿Vale? No hay prisa con el tema fichajes Oferta inaceptable 37 millones y medio Lemar Yo creo que me interesa más Bernardo Silva Que Lemar Dos meses de lesión para Varane Ojo, cuidado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué? A ver, vamos a poner a Alderweirel Y de suplente ponemos a Rugani Tampoco hay problema con esto, ¿no? Tenemos a Rugani Tenemos incluso a Llorente Tenemos a Vallejo Tenemos centrales de sobra ¿Veis? Este es un problema que tenemos en el Madrid Pero al mismo tiempo es una ventaja Se me ha lesionado Varane Que es un central titular potente Lo podemos reemplazar con Alderweirel Y Alderweirel lo podemos reemplazar con otro jugador ¿No? En este caso Rugani Eso es algo que no me pasa en el PSG, por ejemplo ¿No? Que teníamos una plantilla más corta Pero esto es un problema Yo tampoco quiero tener tantos jugadores en mi equipo La mayoría me gustaría que hubiesen salido ya, vaya 165 y Benzema ¿Pero que no tengo tantos millones yo, tío? Es que se le va la cabeza a United, tío Siguen insistiendo con 200, ¿no? Siguen insistiendo Pues nada Pues si siguen insistiendo, que sigan insistiendo Yo no voy a... Yo no voy a... No voy a subir la oferta Porque no puedo subir la oferta Vamos a fichar al Riyan de Pirlo Y de momento eso De momento eso De Pogba yo creo que vamos a pasar, ¿eh? Yo creo que de Pogba vamos a pasar Y yo creo que nos vamos a centrar en Bernardo Silva Y en Bellerín Pero también os digo Si vendemos a Vidal o vendemos a Benzema Hay que reemplazarlos Si vendemos a Vidal o vendemos a... A Benzema Bueno, sí a Benzema Es que realmente No voy a fichar a Bernardo Silva Hasta que ficha a Benzema Es una tontería Si tengo a Benzema en el equipo Es que no... Tampoco voy a fichar a Bernardo Silva Porque se me van a seguir acumulando los jugadores Y no quiero eso De momento Ha llegado Conti Es el Riyan de Pirlo Lo vamos a poner cedible Porque este jugador Si sabemos lógicamente Que tiene... Tiene futuro Oliver Lang Me habéis dicho que los jugadores Que ponen... La fecha de llegada, ¿no? Por ejemplo Llevan el club desde ese 2018 No tiene ningún futuro Aún así yo los voy a ceder Los voy a ceder, no No está cedible ninguno, ¿verdad? Está esto bugeado, ¿verdad? Está esto bugeado Está esto bugeado ¿Cómo está bugeado? Preguntaréis Esto es un bug que lleva años En el motocarrera Pero es que no lo arreglan, tío Es que siguen sin arreglarlo Te aparecen los jugadores como cedidos Cuando en realidad los jugadores Están en lista de cedibles No están cedidos Entonces, ¿qué pasa? Pues que no te llegan ofertas No te llegan ofertas Porque parece que los jugadores Están cedidos Pero no hay ninguno De estos jugadores cedidos Bueno, algunos sí hay Bien, Harsey está cedido Odegaard también Sergio Díaz De hecho diría que estos De aquí arriba están cedidos Estos de aquí arriba Menos Conti Están cedidos hasta Odegaard Y a partir de Abeledo De Abeledo para abajo No hay ningún jugador cedido Pero aparecen como cedidos Aparecen como si estuviesen cedidos Pero no lo están Y eso es un bug de mierda Que lo único que hace Es joder el juego Y... Y... Te imposibilita Es ceder a esos jugadores Y por eso tengo tanta acumulación De jugadores en la plantilla Ea Sports ¿Cuándo va a irse a arreglar eso? Diego Llorente Llega una oferta por Llorente Vale Bueno Están buggeados Pero llegan ofertas por ellos Pues entonces no sé Si es problema De que no llegan ofertas Al fin y al cabo Es un problema Es un problema Porque si no es problema De que es un bug Y no llegan ofertas Porque está buggeado Es un problema De que no llegan ofertas En general Así que Es problema del juego ¿Vale? Es problema del juego Sé lo que sea Oferta de Leicester Por Llorente Venga Llorente Va a salir cedido A una temporada Una temporada no A un año Un año Oferta de contrato Aceptada de Florencia A ver Tenemos ahora mismo La posibilidad de fichar A Bernardo Silva Y a Florenci La cosa es que Si ficha a Florenci Pepe Se va Pepe digo Pepe porque Estaba pensando en Pepe antes No El que se va es Bellerín Bellerín seguiría Cedido He recién llegado a la plantilla Pero la verdad es que Está flojito de valoración Bellerín Lo podríamos ceder Y si vemos que sube Pues intentar Intentar recuperarlo Y vendrá Florencia Pero ahora mismo Es que Florencia Está más nivel Es que son dos puntos y media Y no me gusta ver Un jugador de 82 Lo siento mucho No me gusta ver Un jugador de 82 y media Lo veo poco Lo veo muy poco Ver a un jugador de 82 y media En el equipo Así que Fichamos a Florencia Bellerín cedible Y ya está No me gusta tío No me gusta ver a un jugador Con una media tan baja Lo siento mucho Quizás no era tan necesario Como Como yo lo estoy pintando aquí Pero No me gusta Vale No me gusta Y se ha ido Fuera Adiós Vamos a cambiar esto Porque han salido jugadores Y eso Y tenemos ahora mismo A Conti Tenemos al Rillen de Pirlo Que lo podemos poner por aquí Esto está Esto está hecho una mierda Ya lo arreglaré el banquillo Cuando acabe este mercado Que espero acabar hoy ¿No? No, no, no No sé si voy a acabar hoy La verdad No tengo ni idea Vamos a seguir avanzando Quiero fichar a Pogba Pero parece que Lo de Pogba va a ser imposible Es que piden Piden mucho tío Piden 200 millones Es que Es que es una locura Es que no No puedo pagar 200 millones Por un jugador Al menos no lo da mismo Fleta por Casemiro El Barça Casemiro titular ¿No? Casemiro titular No, Casemiro No, no, no No, para nada No, Casemiro me parece Un buen jugador Se va a quedar Quizá le falta potencial En mi opinión Le falta potencial Pero bueno Aun así sigue siendo Un buen jugador Veis que tiene 85 de media Está bastante bien No No tengo intención De venderlo Lo de Pjanic Se ha acabado Cosa que Me disgusta Pero a ver Si no vendo a Pjanic No voy a fichar a Pjanic También os lo digo Para fichar A Para fichar a Pjanic Tengo que vender a Pjanic Y para fichar A Bernardo Silva Tengo que vender a Benzema Es que No quiero acumular jugadores Tío Los jugadores que tengo Ahora mismo acumulados Quitando los titulares Y los suplentes Son jugadores que Ya estaban en el equipo De por sí O jugadores que he subido Del filial Pero es que no quiero acumular Más todavía No quiero ¿Vale? El único que está Ahora mismo Sobrando Solo hay ahora mismo Dos jugadores que están Sobrando Uno de ellos es Rugani Y porque he querido Mantener a Pepe Y el otro Es Bellerín Porque acabo de fichar A Florenzi Por lo demás Son jugadores que Estaban en el Madrid Cedidos en la primera temporada Los recuperé Y no los he conseguido Ceder de nuevo O jugadores que he subido Yo desde el filial Estamos ganando 1-0 ¿Vale? Estamos ganando 1-0 Con gol de James Benzema ha entrado Extremo No entiendo muy bien Marca Modric El 2-0 Y vamos a ganar al Rayo A ver No era un partido complicado este Y Benzema Pues bueno Otro partido que suma más Sin marcar Al igual que Lewandowski Vaya delanteros que tengo Vaya delanteros que tengo No marca ni uno Ni otro 50 puntos sumamos En la primera vuelta Ojo eh Ojo a la cifra 50 puntos Si sumamos Otros 50 En la segunda vuelta Llegamos a 100 Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí caer Ojo cuidado Ojo cuidado Hemos conseguido 50 puntos en la primera vuelta Lo dicho Si conseguimos Otros 50 En la segunda Llegamos a 100 Sería una locura La cosa es que hemos empatado Dos partidos Y hemos partido Tan solo uno Y de hecho La derrota fue contra Un equipo flojo ¿Verdad? ¿Fue contra Alavés O algo así? ¿O me estoy colando? ¿Me lo estoy inventando? No, no, no No me estoy inventando nada La derrota fue contra Alavés La derrota fue contra Alavés Y los empates Ahora mismo No recuerdo Contra quién empatamos Contra quién empatamos nosotros Contra Valencia En Mestalla Un partido complicado Sin duda Y el otro empate Contra Sevilla En casa Bueno El del Sevilla Igual pinchamos otra vez Pero el del Valencia En casa En principio No debería haber problemas Vale Vamos a mirar Vamos a mirar Algún Rillén ¿No? Sí, ¿por qué no? Podríamos mirar Algún Rillén Por ejemplo Iker Iker ¿Estás retirado? ¿No está retirado Iker? Pensaba que sí, ¿eh? Pensaba que sí Pero estaba prácticamente seguro De que sí Iba a buscar a Iniesta No, Iniesta no lo está Realmente no sé Qué jugadores puede haber retirados ¿Bufón? Puede que... Paso Paso ¿Cuántos jugadores Tenemos ahora mismo En el equipo? Por saberlo 50 de 52 50 de 52 Tienen que salir Lucas Torrón Y Raúl de Tomás Benzema Si sale Viene otro Así que realmente Tenemos 48 Digamos, ¿no? Muchos Pocos Yo diría que muchos Pero hay jugadores Que los estoy cediendo Y cuando Cuando lleguen Por ejemplo Yo creo que pondremos El límite en 25 años Ya cuando un jugador Que sea del Castilla Que esté aquí Por ejemplo El caso de Raúl de Tomás No, Lucas Torrón Pondremos el límite Yo creo en 25 años Aunque estos jugadores Van a salir ya Pero otros jugadores De su estilo Pondremos el límite En 25 años Hasta 25 años Los estamos cediendo Y a esa edad Los vendemos Yo creo que Yo creo que puede ser lo mejor Vale, estamos a punto De acabar el mercado Yo creo que lo vamos a dejar aquí Con este partido Contra el Eibar Jugador vendido Raúl de Tomás Tenemos informes De ojeador Vamos a verlos Vale, informes finales De ojeador Esto lo voy a hacer yo Ahora fuera de cámaras Vale Si sale algo potente Pues ya lo veremos En el siguiente episodio Y yo creo que lo vamos a dejar Ya aquí Llevamos 23 minutos Ya en el próximo episodio Jugaremos este partido Y terminaremos el mercado Os dejo ahí margen Por si me queréis Recomendar algo Fichar a Pjanic Esperar a ver si vendo algo Y fichar a Pogba Fichar a Bernardo O Silva Aunque no vendo a Benzema Fichar a Pjanic Aunque no vendo a Vidal No lo sé Tenéis ahí los comentarios Para dejarme vuestras sugerencias Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nada más Bueno, sí, sí, sí En el canal secundario Tenéis Clash Royale ¿Vale? El desafío de la bruja nocturna Os podéis pasar Para echarle un ojo Ahora sí que sí Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós